Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Sochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Gobierno Nacional avanza impacto territorial de inversión. Representante a la Cámara, César Zorro envía mensaje de reivindicación al Gobierno Nacional. Departamentos pertenecientes a la Ruta Libertadora se unen para la conmemoración del Bicentenario. Y en altablero con los jóvenes, el candidato a la Alcaldía de Duitama, Germán Tiberio Ojeda. Se realizó posesión de jueces de paz y reconsideración y lanzamiento de jueces escolares de paz. Se dio apertura a un nuevo comedor nutricional al sur de Tunja. Con éxito finalizó la tercera versión de Criollitos con paso firme. En Tame, Arauca, se dio inicio a la conmemoración del Bicentenario de Libertad. Se realizó consejo de seguridad en el municipio de Paz de Ariporo. Y así avanza la Vuelta a Colombia 2019. Productores de aguacate de Monterrey tendrán agua para abastecer sus cultivos en épocas de verano. Y hoy en altablero con los jóvenes, el candidato a la Alcaldía de Tunja, Rafael Acevedo. El representante a la Cámara por Boyacay, presidente de la Comisión Accidental de la Ruta Libertadora, Rodrigo Rojas, habló sobre las acciones que se vienen presentando en beneficio de cada uno de los departamentos y municipios involucrados en el Bicentenario en cuanto a inversiones como Pacto Territorial. Ya, y agradezco profundamente al presidente Iván Duque su compromiso para que el Pacto Territorial Bicentenario, una iniciativa que fue autoría nuestra, respaldada por toda la bancada del Bicentenario y por supuesto por la bancada boyacense, para que en el Plan Nacional de Desarrollo quedara incluido un Pacto Especial Territorial para esta conmemoración. Hoy es una realidad con anuncios de cerca de 3.4 billones de pesos para 7 corredores viales muy importantes de impacto regional y por supuesto, además, como lo ha dicho el presidente Duque, de una oferta institucional de cada una de las carteras involucradas con la conmemoración para que llegue a los municipios donde tuvo lugar la Ruta Libertadora. De igual forma manifestó el problema vial que presenta el departamento de Boyacá y que de alguna manera afecta en gran parte del turismo de la región. Una de las grandes falencias que ha presentado el departamento de Boyacá para no poderse convertir en una gran potencia con toda la riqueza enorme que tenemos es la ausencia de unas vías en buen estado. Este tipo de corredores, Zipaquira, Chiquinquira Barbosa, Duitama Charalá, la transversal de Boyacá, terminar la doble calzada hasta la ciudad de Sogamoso, por supuesto que mejorarán la competitividad y abrirán más oportunidades para el turismo en Boyacá. El representante a la Cámara por Casanares, César Ortiz Zorro, desde el Congreso de la República envía un mensaje al Gobierno Nacional con el objetivo de que este se reivindique con los territorios correspondientes a la Ruta Libertadora. El mensaje que le da al Gobierno Nacional es que hay que reivindicarse con esta región, porque no solo se pueden hacer hominajes, discursos donde hablan de la importancia de los llaneros y de todas estas regiones que le dieran la independencia, no solo a Colombia, sino a seis naciones, son recursos, porque 200 años después seguimos viviendo en el atraso, en la desigualdad, regiones abandonadas, las vías se nos están cayendo, entonces lo que estamos pidiendo es recursos, porque la mejor forma de reivindicarlos es con recursos. Asimismo, el representante a la Cámara ratificó su ponencia frente al proyecto de regalías destinadas a los departamentos productores. Bueno, en temas de regalías, recuerden que yo soy autor del proyecto de regalías, esa es la forma de reivindicarse, de volverle las regalías a las regiones productoras, por ejemplo en Casanare, en las regiones productoras nos quitaron el 90% de nuestros recursos, hoy nuestra gente está viendo unas condiciones de desigualdad y de pobreza gravísimas, reivindique ese gobierno de esa manera, devolviéndonos las regalías y haciendo las inversiones necesarias, porque la orinoquía también es Colombia. Wilmer Leal, representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá, se refirió frente a la Comisión Occidental de la Ruta Libertadora con respecto a la unión de los departamentos que la conforman. Esta comisión se da después de dos cosas, la primera, la modificación a la ley del Bicentenario para incluir algunos municipios que habían quedado por fuera, como el caso de mi ciudad Sogamoso, que afortunadamente se está haciendo y ya quedó dentro de la ley. Y lo segundo, que en el plan de desarrollo quedara de verdad el tema del pacto Bicentenario, así que después de lograr esas dos tareas por parte de toda la bancada del departamento, bueno, este es el tercer acto o la tercera etapa del plan completo y es crear la comisión que le va a hacer seguimiento al pacto Bicentenario que dice que son más de 3.6 billones de pesos en obras importantes. Con respecto a las obras del Bicentenario y el turismo, Leal manifestó. Nosotros estamos haciendo un gran proceso de transformación para que los turistas ingresen. En promedio en Boyacá ingresan 7 millones de vehículos actualmente, nos toca prepararnos para que de verdad el Bicentenario no sea la excusa para hacer obras que nos permitan lo que le falta a Boyacá, que es empezar una gran estrategia de desarrollo económico a partir del fortalecimiento del campo y el turismo que son nuestras potencialidades. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes. Un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo. Hacer democracia. Bienvenido, candidato. Bueno, muchas gracias y estamos aquí pendientes para lo que se ofrezca. Candidato, ¿cuál es su estrategia dentro de su plan de gobierno para mejorar la calidad del aire y la movilidad sostenible en la ciudad de Tunja? Tunja tiene un problema muy grande en el tema de movilidad, como ustedes saben. En eso lo he entendido y desde la oficina de infraestructura cuando estuvimos hemos trabajado muchos temas. En el tema de movilidad, tenemos que ir a las tecnologías limpias, tenemos que buscar el método para que estas tecnologías lleguen y las apropiemos en la ciudad de Tunja. Hoy vemos con preocupación como las bucetas todos los días de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche están atravesando desde el norte a sur en una manera muy rápida y contaminando mucho, pasando por la Plaza Bolívar. Cuando vemos aquí subiendo la novena, vemos esos chorros de humo de ACPM que están por el aire, eso hay que acabarlo, hay que buscar un sistema integrado de transporte público, que sea tema eléctrico o tema de tecnologías alternativas, donde se puedan desarrollar y no contaminemos más. Eso hay que ponerle freno, eso hay que entrar a la era del tema ambiental y debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad ante el planeta y ante nuestros hijos. Bueno, señor candidato, ¿cómo potenciar más el turismo aquí en Tunja? Mire, tenemos 7 millones potenciales de turistas aquí a menos de una hora y cuarto, donde ya no quieren ir a Melgar ni quieren ir a Girardot porque demoran más atravesando Bogotá que llegando a Tunja. Pero nosotros hemos sido una ciudad de paso, todos pasan para Villa Leiva, pasan para Paipa, pero no hemos sido capaces en Tunja a tenerlos aquí aunque sea 2, 3 o 4 horas. Hay que hacer eso, un programa turístico donde nos llaman la ciudad de los tesoros escondidos, pero es el momento de ponernos en evidencia y qué bueno ponerlos en evidencia a los turistas que vienen de Bogotá, que es potencial total. Señor candidato, ¿cómo cree usted que se puede despertar esa identidad hacia la capital del departamento por parte de todos los boyacenses? Tunja es la ciudad capital, es de todos y no es de nadie y ese es el problema que ha tenido el tema de pertenencia en Tunja. Hoy en día los tunjanos y los boyacenses vienen a Tunja, hacen patria en Tunja, hacen ciudad, pero no hay apropiación. Tenemos que tener un sentido de pertenencia donde todos, como es la capital de Boyacá, tengamos un pedazo de importancia en cada sector, en cada colonia. Hay muchas colonias, pero finalmente somos uno solo los que vivimos en Tunja y tenemos que procurar por el desarrollo sostenible de Tunja. Bueno candidato, cambio radical, ¿cómo ha sido liderar y llevar las banderas de este partido hacia la alcaldía de la ciudad de Tunja y qué nuevos movimientos se sumarán a este propósito? Bueno, hicimos el ejercicio para la asamblea, nos quedamos por 300 votos, estuvimos en la oficina de infraestructura por cambio radical en la alcaldía del actual alcalde, estuvimos año y medio, salimos, se nos da la oportunidad de reemplazar al doctor Castillo que estuvo de candidato al Senado y hoy estamos en la asamblea departamental. Ha sido un trabajo de partido, un trabajo de los cinco diputados que conformamos la bancada de cambio radical en Boyacá y hemos aportado debates, hemos aportado circunstancias para que mejore el nivel del departamento. Bueno candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas, Carlos Amaya. Juventud, trabajo. Gustavo Puentes. Experiencia. Pablo Cepeda. Trabajo oportuna. E Iván Duque. Espera de un buen gobierno. Bueno y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes, hoy con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja por el partido cambio radical Rafael Acevedo. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la alcaldía. No, agradecerles a ustedes los jóvenes que son el potencial de este país y de esta capital boyacense, entonces decirles e invitarlos a que miremos ahorita en este proceso electoral que se avecina las hojas de vida, miremos qué han hecho, cómo lo han hecho y si de realmente darle el apoyo es lo suficiente para que Tunja mejore. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera Rodríguez, continúa respaldando la cultura del respeto y equidad entre ciudadanos. Por tal motivo, en la capital casanareña se realizó la posición de jueces de paz y reconsideración y el lanzamiento de jueces escolares de paz en procura de la resolución pacífica de conflictos. Y desde la dirección de asuntos municipales que se lidera el acompañamiento, tenemos un profesional que se asignará para seguir apoyando el proceso en los demás municipios. Como todo, pues obvio que requiere algunos recursos económicos, aquí también tenemos que agradecer al comité de orden público que representa a las diferentes instituciones de seguridad, que ellos, de sus recursos, nos apoyan, es importante decir que el democrático. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. La administración del alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa dio apertura de un nuevo comedor nutricional ubicado en el barrio Ciudad Jardín y por medio del cual se beneficiarán 30 adultos mayores del sector sur de Tunja. De esta manera, brindan apoyo psicosocial para mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que surgen en la tercera edad, vinculando así las áreas de trabajo social y psicología de la Secretaría de la Mujer para una atención complementaria, logrando un apoyo interinstitucional. Tenemos la apertura del comedor nutricional del sector sur. Este sector va a beneficiar a Ciudad Jardín, a Pinos de Oriente, a la vereda La Cabaña, entre otros. Son 30 cupos para aquellos abuelitos que están en condiciones muy vulnerables. Ellos van a recibir su alimentación de lunes a sábado, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, de verdad que este es un gran avance. Es una actividad que queríamos desarrollar ya hace tiempo y por fin hoy lo estamos haciendo. Y sé que todos los abuelitos se van a sentir muy felices, aparte de las demás actividades que se hacen desde la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social. Este es un proyecto que va a servir mucho acá a mucha gente que realmente no tiene cómo solventar su alimentación diaria, porque muchos abuelitos quedan solitos. De todas maneras, esto es, mejor dicho, una cosa muy maravillosa. Espero que así siga cada día dándose en cosas buenas para este sector, Pinos de Oriente, Ciudad Jardín y La Cabaña. Con este ya son tres los comedores nutricionales que pone al servicio de esta población la Administración Tunja en equipo, asegurando de esta forma la garantía de las buenas condiciones de salud para el adulto mayor de acuerdo a los requerimientos nutricionales realizados por las profesionales de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con éxito finalizó la tercera versión de Criollitos con Paso Firme, una iniciativa de la Casa de la Cultura Departamental que busca motivar a los estudiantes de las instituciones educativas para que compitan y demuestren sus aptitudes aprendidas en los procesos de formación. De esta manera se ve reflejado el sentido de pertenencia con la región llanera, así como el paso a nuevos talentos que han de brillar no solo a nivel departamental, sino nacional e internacional, dando a conocer lo mejor del talento casanareño. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el municipio de Tame, departamento de Arauca, se dio inicio a la conmemoración del Bicentenario de Libertad. Se cumplen los 200 años de la integración del Ejército Patriota Libertador de la Nueva Granada. Este evento contó con la presencia del presidente de la República, Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, gobernadores de los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca y, por supuesto, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya. Hace 200 años en esta tierra de Tame, se encontraron después de un invierno bastante arraigado, las tropas del general Francisco de Paula Santander con las tropas del libertador Simón Bolívar. Esa reunión sirvió para que dos de los grandes próceres de nuestra independencia reflexionaran sobre el camino a seguir, reflexionaran sobre la construcción de un mejor futuro y reflexionaran sobre la inmediatez de las acciones que se requerían para darle el inicio a esta república que se llama Colombia. Producto de ese encuentro, se unieron dos divisiones y marcharon con dos consignas. La vanguardia del general Santander y la retaguardia del general Anzuategui convocaron a los más gloriosos héroes de esta tierra, a los lanceros, a los centauros, a los que inspiraron e inspiran la valentía de todo un país. Ahí estuvo Inocencio Chincá, uno de los grandes de nuestra historia, uno de los que se habían hecho sargentos producto de las victorias y que se había hecho célebre en estas tierras cuando enfrentaron la ignominia de Tomás Boves y lograron doblegar a todas las fuerzas realistas del momento para darnos ese brote de libertad. Una gran alegría poder venir hasta acá a decirle a Arauca, a Tame, gracias por su trabajo, por su esfuerzo, por creer, por no perder la esperanza y gracias por lo que hicieron hace 200 años. Recordamos nuestra historia rindiéndole un homenaje a Arauca, a Tame. Recordamos nuestra historia peleando por recursos para la vía Socha-Saca-Malacabulla. Peleamos con recursos para que nuestros departamentos se conecten y decirle hoy a Arauca y a Tame, gracias infinitas. Y en nombre de Boyacá, de todos los boyacenses, los esperamos en Boyacá, los que están caminando, para hacer una gran travesía también por nuestra tierra. Para nosotros es un placer recibirlos acá el día de hoy aquí en Tame, recibir a nuestro presidente, recibir a todos los que nos están viendo, para nosotros es un inmensamente placer. Y pues yo como niña vivo muy bien el Bicentenario, para mí es un placer, una emoción muy grande, porque puedo mostrarle mi talento a Colombia, puedo mostrarle mi talento a la gente que nos está viendo del departamento de Boyacá. Muchos saludos por allá. También puedo mostrarle mi talento a todas las personas que nos ven por la radio y por la televisión. Y para mí es un placer, sinceramente, de todo corazón. La próxima conmemoración se realizará en Boyacá, en el municipio de Paya, en Las Termópilas, donde fue el primer encuentro o batalla de la campaña libertadora de Nueva Granada, librada el 27 de junio de 1819 en las afueras del municipio. En Consejo de Seguridad, en el municipio de Paz de Ariporo, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, reiteró al ministro de Defensa, Guillermo Botero, la necesidad urgente de crear cinco cuadrantes de la Policía Nacional, más en la ciudad, y apoyar con cámaras de seguridad y herramientas tecnológicas, para fortalecer la seguridad ciudadana y brindar tranquilidad a los yopaleños. El mandatario también hizo un llamado especial a dar cumplimiento a los compromisos pactados durante la mesa migratoria realizada en mayo pasado en Yopal, con el fin de atender el fenómeno migratorio de población venezolana. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza, y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El español Oscar Sevilla, del equipo Team Medellín, ganó este domingo la contrarreloj de 7.1 kilómetros que se desarrolló en la ciudad de Yopal y que sirvió de prórroga a la edición 69 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Sevilla paró los cronómetros en 8 minutos y 27 segundos para superar a Brian Sánchez, del equipo Orgullo Paisa, que se ubicó segundo a 8 segundos. Tercero fue Carlos Mario Ramírez, del EPM Scott, a 10 segundos. El mejor sub-23 fue Rafael Steven Pineda, de la escuadra Boyacás para Vivirla, que se quedó en el puesto 15 a 24 segundos. En el municipio de Por, en el departamento de Casanare, será el punto de partida este lunes de la primera etapa que terminará en Agua Azul, después de transitar por 144.3 kilómetros. La Vuelta a Colombia-Bicentenario contará con 142 ciclistas repartidos en 15 equipos. Boyacás para Vivirla, Supergiros Alcaldía de Manizales, EPSA Energía de Boyacá, Sunran Arawak, Fuerzas Armadas, Néctar Gobernación de Cundinamarca, Fundación de Pormundo, la Liga de Ciclismo del Huila y el Team Satélite de Ecuador. En articulación con la Alcaldía de Monterrey, la Gobernación gestiona recursos con el oleoducto de los Llanos Orientales, para que los productores de aguacate de Monterrey solucionen la dificultad que afrontan por la falta de abastecimiento de agua para sus cultivos en época de verano. Gracias a la gestión del Secretario de Agricultura del Departamento, Camilo Montagut Fernández, quien logró conseguir los recursos para la geomembrana y la maquinaria para la adecuación de los reservorios. El funcionario resaltó la gestión que nuevamente logra en favor de las comunidades campesinas, en este caso con Agro Buenavista, ayudándolos a certificarse y acompañándolos con capacitaciones. Cabe resaltar que el aguacate lorena, cultivado en Monterrey, es un fruto de alta calidad y gran tamaño. Según los productores regiomontunos, en una hectárea caben hasta 230 árboles que generan un rendimiento de 10 toneladas por cosecha, con un valor promedio de 3.500 el kilogramo, proyectándose como un motor emergente para la economía del sur de Casanare. Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias, gracias a todos los televidentes, muchísimas gracias por estar en este bello canal. A ustedes, jóvenes, por estar dándonos esta participación. Mi nombre es Germán Tiberio G.A. Pedraza, candidato a la alcaldía del municipio de Uitama por el partido Alianza Verde. Candidato, ¿cuál es su estrategia de movilidad para mejorar la calidad del aire en el municipio de Uitama? Es lo que nosotros tenemos que, claro y preciso, nosotros tenemos que llegar a recurrir a varias opciones. Una, primero, el tema de movilidad a través de las ciclorrutas, poder tener espacios públicos donde poder llegar a adquirir y poder llegar a entregarlas. El tema de ciclorrutas con un manejo de vías para ellas. Segundo, el tema de semáforos inteligentes, poder llegar a hacer una prueba piloto en el municipio de Uitama. Trece, el tema de cultura ciudadana para los conductores y todas las personas que llegan a conducir. Y cuatro, el tema de una muy buena cultura para los conductores de servicio público. Bueno, candidato, ¿qué ideas, qué soluciones propone para mejorar el turismo en Uitama? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Uitama fue la casa de quién? Del cacique Tundama. Bajo ese presupuesto nosotros vamos a desarrollar todo un ítem de turismo de muisca para el municipio de Uitama. Poder llegar a fortalecer el pueblito boyacense y poder llegar a fortalecer todo lo que se encuentra en su entorno. Pero lo más importante es que los duitamenses y toda Boyacá y toda Colombia entera entiendan que en Uitama se gestó el desarrollo de una cultura muisca que hoy en día está muy olvidada y que bajo ese presupuesto nosotros podemos llegar a desarrollar el turismo en todo nuestro territorio duitamense y boyacense. ¿Cómo desde la capital de la provincia de Tundama fortalecer a cada uno de los integrantes de la misma? Gracias por la pregunta. Es una pregunta de vital importancia porque es que siempre el municipio de Uitama actúa de manera independiente con los demás municipios de su entorno. Lo que primero tenemos que llegar a entender es que Uitama es ese sitio donde nosotros le podemos dar el valor agregado a todos y cada uno de los productos que se producen en nuestra región. Lo que produce Santa Rosa, Cerinza, Belén, Busbanzá, lo que produce Paipa. Nosotros en Uitama, esa capital industrial del departamento de Boyacá, nosotros le podemos dar ese valor agregado a todo lo que estamos produciendo y tenemos la capacidad industrial, la capacidad de desarrollo y la capacidad comercial para poderlo llegar a lograr. Bueno, candidato, seguridad y vías, dos problemáticas latentes en la perla del Centro Oriente Colombiano. ¿Qué hacer para darle una solución? Hombre, mire, cada vez que nosotros estamos en cualquier comunidad lo primero que nos piden es infraestructura vial y la segunda es seguridad. En tema de infraestructura vial nosotros tenemos que ser muy conscientes. Los recursos privados tenemos que comenzar a hacer un convenio interadministrativo y de apoyo con la gobernación de Boyacá para que desde aquí, desde la gobernación junto con los recursos propios, podamos ampliar el número de vías que podamos llegar a mejorar y llegar a construir en el municipio de Uitama. Esa rehabilitación vial se tiene que dar lo más pronto posible. Tema de seguridad. En tema de seguridad nosotros siempre lo hemos propuesto y lo hemos hecho público. Tenemos que generar una dirección, una dirección de seguridad porque Uitama no tiene doliente. Cuando nosotros generamos una dirección de seguridad vamos a tener un doliente que va a estar mirando los diferentes ítems en los cuales la inseguridad se está basando. Falta de alumbrado público, el tema de aumentar los cuadrantes de seguridad, el tema de mirar el espacio público que no está siendo bien utilizado, el tema de trabajo para las personas que en estos momentos no pueden llegar a adquirir. Entonces son bastantes ítems que se van a tener en cuenta pero que a través de esta dirección lo vamos a lograr. Bueno, candidato, en una sola palabra defíname a las siguientes personas. Carlos Amaya. Amigo. Constanza Ramírez. Mujer. Alfonso Miguel Silva. Alcalde. Omar Franco. Verde. Ramiro Barragán. Verde. E Iván Duque. Presidente. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes hoy con el candidato a la alcaldía de Uitama, Germán Tiberio Ojeda. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la alcaldía de La Perla de Boyacá. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Recuerden, este 27 de octubre lo que nosotros debemos llegar a pensar es en el futuro de nuestros hijos, en aquellas personas que no pueden llegar a tomar las decisiones pero que nosotros sí las vamos a tomar por ellos. No nos dejemos llegar a convencer por cualquiera ilusión. Tenemos que comenzar a votar de manera seria, concreta y precisa por el desarrollo de Uitama. Yo creo que en estos movimientos Uitama lo que necesita es una esperanza de verde porque por primera vez vamos a tener alcalde verde en el municipio y como tal los verdes hemos actuado en Boyacá y ahora lo queremos hacer en nuestro bello territorio duitamense. Desde el lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en Youtube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com. Y recordemos los titulares de la presente emisión. Gobierno Nacional avanza en Pacto Territorial de Inversión. Representante a la Cámara César Zorro envía mensaje de reivindicación al Gobierno Nacional. Departamentos pertenecientes a la Ruta Libertadora se unen para la conmemoración del Bicentenario. Y en altablero con los jóvenes el candidato a la alcaldía de Uitama Germán Tiberio Ojeda. Se realizó posesión de jueces de paz y reconsideración y lanzamiento de jueces escolares de paz. Se dio apertura un nuevo comedor nutricional al sur de Tunja. Con éxito finalizó la tercera versión de criollitos con paso firme. En Tame Arauca se dio inicio a la conmemoración del Bicentenario de Libertad. Se realizó consejo de seguridad en el municipio de Paz de Ariporo. Y así avanza la Vuelta a Colombia 2019. Productores de aguacate de Monterrey tendrán agua para abastecer sus cultivos en épocas de verano. Y hoy en altablero con los jóvenes el candidato a la alcaldía de Tunja, Rafael Acevedo. ¡Suscríbete al canal!